La rectoría del Santuario Diosesano del Señor del Hospital dio a conocer las acciones que se implementarán para los Días Santos, entre ellas un aforo controlado para entrar a los templos. Sin embargo, se dejó en claro que no se permitirán las peregrinaciones al Cristo Negro. Para aquellos que prefieran no asistir y evitar contagios de COVID-19, se realizarán transmisiones en vivo. En relación al Domingo de Ramos, tampoco se permitirá la venta de las tradicionales palmas, así como también no habrá procesión ni bendición de palmas. El domingo 28 de marzo, Domingo de Ramos, no habrá procesión ni bendición solemne de palmas. El sacerdote hará una bendición simple de las palmas en el interior del templo sobre la Semana Santa, específicamente los días jueves, viernes y sábado. Invitamos a nuestros hermanos de las distintas comunidades de las parroquias colindantes a participar y celebrar los Días del Trido Pascual en sus propias comunidades. La ceremonia solemne del 461 años de la llegada del señor del hospital a Salamanca, programada para el 30 de marzo, se llevará a cabo con el aforo correspondiente. En relación a la Semana Santa y la visita a los siete templos, se podrá llevar a cabo en forma ágil y con flujo continuo al interior del recinto. Se informó que el santuario permanecerá abierto durante los Días santos, pero no se permitirá permanecer dentro de los templos. Además, se informó que la procesión del silencio también está cancelada, al igual que el viacrucis viviente. Meganoticias